Hombre rico bajó de su deportivo para pedirle una foto al heladero. Nadie lo entendía hasta que... Este hombre a pesar de su riqueza, se esforzaba en ayudar a las personas y ser un buen hijo. Nació con la ausencia del padre, pero a pesar de eso, su madre le había dado todo lo mejor siempre. Vivía una vida completamente feliz. Tenía muchos amigos y hasta cambiaba de auto cada vez se quería. Pero su bondad no le permitía continuar. La tristeza y soledad de su madre le rompía el corazón. Veía a su progenitora siempre entrar en su salón de lectura y sonreír cuando sacaba un viejo recuadro. La imagen se le quedó grabada en su mente. Tiempo después, ve a un pobre heladero ofreciendo sus productos y cuando nota quién es, frenó muy rápido su coche deportivo. Entonces, corrió y le pidió una fotografía. La verdadera razón. La sabrás a continuación. Víctor Foden era el nombre de aquel caballero que diariamente pasaba por los barrios y casas. Entonces, y haciendo sonar su trompeta, todos los niños muy entusiasmados se asomaban por la ventana y gritaban, Mamá, mamá, ¿me compras un helado? Este hombre era querido no solo por los niños, sino también por los mayores, pues ellos habían crecido. Pero de niños también habían probado los sabores de sus helados. Víctor se dedicaba al negocio hace ya mucho tiempo, exactamente desde que era un niño. Su padre le había enseñado el oficio. Una receta antigua que sus antepasados le dejaron y que hoy es una delicia para el que lo pruebe. Cuando era joven, trabajaba en el puesto de su padre y miles de turistas llegaban a probar tan rico y cremoso helado. Es allí donde se enamoró de una bella turista, quien lo dejó maravillado. No, parecía casi inalcanzable poder tan siquiera conversar con tan bella joven, pero cuando lo logró, entonces entendió que el cielo es el límite, pues su amor era correspondido. Vivieron un romance de verano muy profundo, juraron amor eterno, pero el problema fue que el verano acabó y jamás nunca más volvió a ver a tan agradable jovencita. Pues solo estaba en aquel pueblo por turismo y sus ricos padres no iban a permitir que aquellos jovencitos permanezcan juntos. Tiempo después, el padre de don Víctor falleció y con él se fueron todos los sueños que tenía. La tienda y todo lo que habían estado logrando se cerró y se tuvo que vender hasta la casa en donde vivían. La soledad le jugó una mala pasada a Víctor, que poco a poco se terminó acabando el dinero y ya se había vuelto un hombre mayor. Con lo poco que le quedaba, compró un carrito de helados y así pudo subsistir con la venta de dichos productos. Por otro lado, Mariana, la exnovia de Víctor, quien fue su amor de verano y juraron amor eterno, tuvo un hijo, pero un hijo sin padre, al ser hija única. Sus padres poco a poco y con el paso de los años fueron cayendo por la vejez y ella pasó a ser la heredera de una cuantiosa fortuna. Su amado hijo Mateo creció con las mejores comodidades y llegó a tener la mejor educación. Su madre siempre lo consentía en todo y a la vez ponía mano dura. Era madre y padre para él. Le enseñó lo que es el amor al prójimo y además le enseñó a ser bondadoso y servicial. En pocas palabras, había pasado toda su vida cuidando a su pequeño Mateo, quien ya con el paso de los años se convirtió en un hombre. Mateo era un hombre muy feliz, viajaba mucho y tenía todo lo que un chico pudiese desear, fama, dinero y fortuna, además de un gran corazón, siempre obediente y fiel a sus principios. Un día se detuvo a pensar en la vida, lo maravilloso que había sido su madre y lo maravilloso que era tenerla. Ella estaba convirtiéndose ya en una anciana, pero una anciana muy solitaria. Él podía ver la tristeza que la embargaba cada vez que él tenía que salir o viajar a alguna reunión por unos días. Además, aquel día, él pensó en que podía hacer para que su madre esté feliz. La llevó de viaje a los mejores sitios del mundo, pero no fue suficiente. Los mejores restaurantes tampoco eran suficientes. Nada, nada, absolutamente nada, hacía que su sonrisa permanezca por mucho tiempo en su rostro. De pronto recordó que su madre siempre ingresaba a su cuarto de lectura y abriendo su cajón, tomaba entre sus brazos un cuadro que apretaba y le sacaba una sonrisa. Un día Mateo fue a escondidas y vio aquella imagen. Era un hombre que estaba abrazándola y ambos estaban dibujando una sonrisa en sus manos. ¿Será este su amor de juventud o será mi padre? Pensaba. Pero Dios y el destino se unirían para hacer algo increíble. Bien, un día Víctor había comprado un nuevo super auto deportivo y estaba estrenándolo a las afueras de la ciudad, donde las distancias eran más largas para poder probar un buen motor de carreras. Pero sin querer, había olvidado su botella de agua. Es por eso que se metió a un pueblito aledaño para poder comprar, pues estaba sediento. Mientras conducía a toda velocidad, notó que había un hombre que vendía helados. Pero lo más increíble fue que era idéntico al hombre que su madre tenía en la fotografía. Es por ello que frenó de golpe haciendo un gran ruido y llamando la atención de muchas personas. Después, aquel heladero volteó a verlo y Mateo solo atinó a abrir su puerta y correr hacia este hombre. No para comprar helados, no, sino para pedirle una foto. Todas las personas se quedaron asombradas. Pues, ¿por qué querría una foto un hombre millonario con Mateo? Un triste vendedor de helados. Las personas se impactaron de esto. Mateo le envió la foto de aquel hombre por WhatsApp a su madre, quien al verlo solo dijo, Hijo, ¿dónde estás? Por favor, reten a ese hombre y no te muevas. Mateo le compartió su ubicación y la señora Mariana llegó junto a su chofer al lugar donde se encontraba Mateo. El chico estaba muy extrañado, por supuesto. No podía creer que el hombre de la fotografía era el que empezaba. Pero cuando su madre se acercó, solo atinó a decir, ¿Víctor Foden? ¿Eres tú? ¿Mariana? Preguntó aquel hombre mientras sus ojos se abrían poco a poco. He esperado toda mi vida encontrarte, le dijo Víctor, y Mariana solo lloraba abrazándolo. Mateo, este es su padre, le dijo Mariana. Lo he buscado por años y nunca di con su paradero, pues su vieja casa había sido vendida cuando yo empecé a buscarlo. Cuando nos separamos en el invierno, me di cuenta del hijo que esperaba en mi vientre. Mis padres, muy clasistas, me encerraron en la casa y no me permitieron ver la calle por muchos años, incluso el día ni la noche. Cuando tuve la oportunidad de salir, te busqué, pero la verdad es que no tuve éxito. He tenido que esperar casi 30 años para volverte a ver. Y has sido tu propio hijo quien te ha encontrado. Las personas no podían creer que aquel heladero a quien veían pasar cada día era el padre de un poderoso millonario empresario. Todos aplaudían mientras la familia, reunida, se abrazaba. Mateo nunca más vio a su madre sin sonreír. Se casó y hasta pusieron una gran heladería, donde los esposos se distraían preparando los más ricos helados. Es así como la vida a veces tarde o temprano te da lo que te mereces. Pero llega, nunca dudes y no pierdas la fe, porque Dios siempre pone todo conforme sus caminos. Oye, hemos llegado al final de esta historia. Cuéntame, ¿qué te pareció? Si te gustó, te invito a que lo compartas con todos tus amigos y familiares en todas tus redes sociales. Le des like y luego, si quieres, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video que saldrá especialmente para ti. Hasta la próxima. Gracias.